Música Hoy 12 de septiembre la Iglesia celebra la fiesta del Santo Nombre de María, celebración que data del siglo XVI y que nos invita a conmemorar el nombre de nuestra Madre como la principal intercesora ante nuestras necesidades. El origen hebreo del nombre de María significa la elegida, la Madre de Dios o la Madre de Jesús, y nosotros como cristianos encontramos en su dulce nombre la alegría para nuestro corazón y el consuelo para nuestros dolores. La primera autorización para que se realizara esta fiesta se dio en 1513 en la ciudad española de Cuenca y desde ahí se extendió por toda España. En 1863 el Papa Inocencio XI permitió que la celebración se extendiera por todo Occidente como un ofrecimiento en acción de gracias por el levantamiento del sitio a Viena y la derrota de los turcos por las fuerzas del Rey de Polonia. Sin embargo, algunas tradiciones dicen que la celebración es mucho más antigua que las primeras décadas de 1500, y aunque no hay versiones confirmadas, lo que sí está claro es que la gran devoción al santo nombre de Jesús, inaugurada por San Bernardino de Siena, abrió paso para que hubiera una celebración similar con el nombre de María. Como recuerdo del nombre de María, hoy también se celebra la fiesta de Nuestra Señora de las Lajas, advocación de los límites entre Colombia y Ecuador. Según la tradición, acostumbraba caminar por esa zona una indiesita llamada Juana Mueces, que llevaba a sus espaldas una hija sornomuda llamada Rosa. Un día, mientras buscaba a leña, Juana vio unos resplandores en una roca. Al acercarse, vio pintada en la piedra la imagen de la Virgen del Rosario. La pequeña Rosa, al verla, pronunció el nombre de María e inmediatamente quedó curada de su mudez y sordera. Hoy, en el sitio en donde fue vista la imagen, se encuentra el santuario de Nuestra Señora de las Lajas, en la población de Ipiales. Que hoy que celebramos el dulce nombre de nuestra madre, sea una ocasión para agradecerle todo lo que hace por nosotros sus hijos, por su ternura maternal y sus cuidados, su protección constante, para que aprendamos a ser como ella y decir siempre, hágase en mí según tu palabra. Gracias. 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 Gracias.